Muy valiente y lo demuestra cantando Tengo miedo El miedo es tu cárcel Y el corazón se te muere Si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te quiere Como a mí me está pasando Que me despierto llorando Con temblores de agonía Porque tus ojos me dirían Y ese color de tu pelo Y aún durmío me dan celos Gitanos, gitanos Del alma mía Miedo, tengo miedo Miedo de quererte Miedo, tengo miedo Miedo de periferirte Sueños, no hay día Que sin ti me creo Miedo de periferirte Miedo de periferirte Si no te veo Miedo de periferirte Siento que llenarán Que llenarán de agonía tu alegría y mi alegría, gitano, gitano, de mi tormento. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día que sin ti me caigo, ahí tengo, vida mía, miedo. Hay mucho miedo.